Bienvenidos a una nueva emisión de Medellín Conecta TV. Aquí conocerán los hechos y las historias más destacadas de nuestra Medellín futuro. La Alcaldía de Medellín continúa ampliando su capacidad de respuesta para cumplir de manera oportuna y efectiva con el proceso de inmunización de la ciudad contra la COVID-19. Las instalaciones del ITM se convirtieron en un nuevo punto de vacunación masiva. Allí en este lugar, cerca de 2.000 dosis pueden ser aplicadas a diario. Alguien me dijo que aquí están vacunando, entonces yo llamé y me dijeron que cita a las dos y media. El alcalde dijo que el ITM estaba vacunando, así tengan orden o no tengan orden. Yo no había la hora de venir. Yendo el noticiero de Telemedellín, vi que habían instalado un punto de vacunación acá y que era sin cita, los que no habían podido vacunarse. Mi nombre es Ana María y les voy a recibir el consentimiento informado y la cédula. No, bien, tranquilo. De hecho yo pues también he trabajado en enfermería, toda esa vuelta, primero auxilio y todo. Estoy acostumbrado a poner y a que me pongan inyecciones, vacunas, todo eso. Me aplico unas vitaminas, entonces ya se enseñan a chuzones que son esos fuertes, duros. Vamos a respirar profundo. A mí no me da miedo, póngala, que a mí no me da miedo. No, estoy muy contenta, feliz, esto es lo mejor que ha sido para mí. Para mí personalmente es un descanso porque ya pues sabe uno que se está inmunizando, ya empezó el proceso de inmunización y esperemos la segunda dosis y ya uno puede estar más tranquilo. La verdad que todas las personas se hicieran vacunar, porque esto es, mejor dicho, es muy horrible uno estar en una clínica, que nadie lo esté viendo a uno, que uno está aislado de la familia. De los seres queridos, es muy duro, muy duro, a mí me dio muy duro eso. Mil integrantes de 17 colegios oficiales de la ciudad fueron priorizados para recibir su primera dosis contra la COVID-19. De esta manera inicia la tan anhelada etapa de vacunación a los maestros y la esperanza de que en algunos meses se pase de alternancia a presencialidad. Eso fue de manera sorpresiva que nos avisó el rector. Nosotros el año pasado iniciamos, fuimos uno de los primeros colegios que comenzamos la alternancia. Yo creo que eso fue de alguna manera una recompensa por haber iniciado temprano ese proceso. Tenemos el valor de la responsabilidad. La idea es hacer un ejercicio, vamos a ir tomando en cada una de las cartillas uno de los valores institucionales. Sí, yo me siento muy tranquilo. De hecho, en las apuestas de la inseguridad de que si se las pone uno, los mensajes de la familia, que no nos las ponemos, que si no las ponemos, yo estaba bien claro y de hecho he difundido el mensaje a mi familia. Es algo que tenemos que hacer todos. Isabel, cuéntanos. ¿Qué tan importante es la ética en la sociedad? Ahora muchos padres de familias que se dieron cuenta que nos vacunaron, manifestaron su alegría, profe, ya estamos de alguna manera también más tranquilos y nosotros nos sentimos también más tranquilos. Vamos a volver. Es como el anhelo. Vamos a volver porque todos de alguna manera queremos eso. Pero estamos felices con el tema de estar vacunados. Bueno, sabemos que nos toca la segunda dosis y que nuestros niños y los padres de familia también estén vacunados para que volvamos todos a la normalidad. Es tiempo de conocer otros hechos, datos y cifras destacadas de la semana. La Alcaldía de Medellín abrió inscripciones para una nueva versión del concurso Mujeres Jóvenes Talento, que destacará a quienes promuevan saberes y experiencias a las comunidades y sean ejemplo de reciprocidad para la creación de buenas prácticas en equidad de género. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 11 de junio en la página web www.medellin.gov.co A partir del mes de junio, más de 2.400 recuperadores ambientales de Medellín recibirán un beneficio económico cada dos meses, denominado renta básica, que les permitirá mitigar los impactos económicos actuales, complementar sus ingresos tradicionales y mejorar su calidad de vida. Más de 2.600 personas, entre colombianas y migrantes que viven en inquilinatos y hoteles, reciben atención integral por parte de la Administración Municipal, en temas como salud, educación, convivencia, protección de derechos, entre otros. Así termina esta misión en la que les contamos cómo avanza nuestra Medellín Futuro. Gracias por acompañarnos.